Ahora que vas a presentar el examen de admisión, te vas a encontrar con temas de aritmética, álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y un poco de probabilidad y estadística. Te presento este examen simulacro en el cual vas a probar tus habilidades para aprobar ese examen de admisión y quedarte en la carrera de tu preferencia. Es completamente gratuito y lo puedes hacer las veces que quieras y si te va mal no te preocupes que también tengo la guía definitiva para entrar a la universidad. Te dejo los enlaces para que apruebes ese examen sin problemas.